Quiere decir, el conductor que manejaba quiso abrir su puerta, se escapó, el que la acompañaba también, pero la policía, un oficial de consigna que estaba a pocos metros de este lugar, pudo detenerlos. En estos momentos se encuentran en la comisaría 53, pero estarían alcoholizados, por ello seguramente les van a practicar el test de alcoholemia. Vemos cómo quedaron, el puesto de diarios, estaba el diariero trabajando, acomodando los diarios. Recordemos que a las 4 y cuarto, 4 y media.